Dentro de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, funciona la Academia eSports, un lugar donde los amantes de los videojuegos pueden incorporarlos dentro de su ámbito académico al tiempo que ejercitan sus habilidades pensando en la profesionalización y en el lucrativo negocio que es hoy día en el mundo. Juan Sánchez, su director, explica cómo nace y cuál es el propósito de la misma, en medio de los constantes fallos eléctricos y la pésima conexión a internet que hay en Venezuela. Este es un proyecto bastante retador para la universidad, porque es incorporar una actividad novedosa, un poco disruptiva dentro del ámbito académico. Al final lo que queremos es acelerar todo el proceso de formación en una industria que es global, pero que en el país tiene un rezago importante por todo el tema tecnológico que todos conocemos. El primer nivel del programa de estudios es una capacitación básica para quienes deseen iniciarse como videojugadores y mejorar en plataformas mundiales como League of Legends o Fortnite. Una vez superado, los gamers avanzan a la siguiente etapa en la que aprenden las habilidades y herramientas necesarias para convertirse en jugadores profesionales. Ya en el nivel senior se accede a asesoría sobre el funcionamiento de los clubes y las formas de lucrarse como deportista virtual. Daniel Madrid, estudiante de ingeniería y jugador por hobby de League of Legends, tiene altas expectativas con la academia y espera que esta logre despegar. Por los momentos quiero que evolucione más, ver cómo es las cosas y si se crea un equipo para representar lo que sea, podría participar, me gustaría, sería bastante interesante. Las clases formales comenzarán en agosto, aunque las puertas de la academia ya están abiertas para que los estudiantes de la universidad intercambien aptitudes y compitan entre sí. Sus directivos señalan que la meta no es conferir títulos en licenciaturas o ingenierías, sino certificar a videojugadores y dar a conocer las ventajas de la industria para la vida profesional.